Una serie de allanamientos que terminó con varios detenidos en el marco de una causa por extorsiones concretamente. Hablamos de una serie de allanamientos que tuvieron como blanco una banda que se dedicaba a extorsionar comerciantes. La veintena de procedimientos por parte del personal de la Agencia de Investigación Criminal arrojó este lunes la detención de siete personas, el secuestro de armas de fuego y celulares a internos de un pabellón de la cárcel de Piñero considerados los cabecillas del grupo, según informaron fuentes oficiales. Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que se llevaron adelante 23 allanamientos en total con relación a esta investigación. Son locales comerciales, locales en general, negocios de barrio. Es una causa de varios presos de un pabellón de Piñero. Que extorsionaron a unos 20 comerciantes en diciembre y en febrero. A una de las extorsionadas inclusive la balearon, confió a modo de adelante una fuente de la investigación. Las extorsiones son típicas, piden dinero a modo de dar protección y seguridad. Cinco de los procedimientos se llevaron a cabo en la cárcel de Piñero y 18 en distintos puntos de Rosario y de Villa Gobernador Galvez. Fueron detenidas en total siete personas. Los agentes de la agencia, encabezados por el personal de la nueva brigada de balacera, secuestraron tres armas de fuego, dinero, dólares entre ellos y teléfonos celulares.